Como parte del proceso de preparación rumbo a la próxima Universidad Nacional, el equipo de voleibol de playa de la Universidad Autónoma de Coahuila, al mando de Rey Daniel García Ortiz, realizó una liga de tercias que se organizó para darle fogueo al equipo representativo de la universidad, en el cual participaron 10 equipos de la categoría abierta. Las finalistas fueron el equipo de All Stars, integrado por Alejandra Martínez, Samantha Martínez y Josie Ramírez, que se midieron ante el conjunto de Yomix, que finalmente terminaron con la corona de la liga de tercias de verano, siendo las ganadoras Yomar Hernández, Martita Moreno y Jessica Salazar. Cabe recordar que en la Universidad Nacional Juárez 2022, el equipo de lobas de voleibol de playa culminó su participación en el lugar 14 de 16, compartiendo el grupo 3 con la Universidad Autónoma de Colima, TEC de Monterrey, Campus Chihuahua y Campus Puebla, quienes se quedaron finalmente con el segundo lugar nacional. En las próximas fechas, el equipo de la máxima casa de estudios dará inicio a una nueva liga de tercias, así como el torneo anual y también tienen previsto salir a un torneo fuera de la capital. Informo para RCG Deportes, Diego Viveros.